Muy buenas chicos y bienvenidos a Overwatch. En el vídeo de hoy os traemos la guía básica de McCree en el que descubriremos un poco más a este héroe y veremos tanto sus habilidades como puntos fuertes y su gran punto débil que el enemigo debería aprovechar. Y si McCree es un genio en el arte del revólver, un luchador a sueldo que sólo acepta encargos de causas justas. Nos encontramos con un héroe de tipo ofensivo, con un gran daño realizado por sus habilidades y con unos 200 puntos de salud. No tiene una gran movilidad en comparación con otros héroes pero lo compensa con su tremendo daño ya que se encuentra actualmente entre los tres héroes que más daño realizan. No es un personaje que contenga muchas habilidades pero con las cuatro que tiene son más que suficientes para que McCree sea un rival a tener muy en cuenta. Vamos a pasar a explicaros cada una de las habilidades que posee y algunos comentarios por si decidís manejar a este personaje o si se encontráis por el contrario con él en batalla. ¡Vamos allá! Pacificador. El revólver de McCree es una extensión más de su cuerpo. Esta habilidad principal que podemos utilizar de dos formas distintas es una máquina de hacer daño. Como hemos mencionado podremos utilizar pacificador de dos formas. La primera es con el botón izquierdo del ratón, el cual dispararemos el revólver con una velocidad normal e iremos desechando cada una de las seis balas que contiene. Por el contrario podemos utilizar el botón derecho del ratón para aplicar una pequeña ráfaga con nuestro revólver y disparar todas las balas que estén en el cargador. Realizaremos más daño ya que realizamos varios disparos pero su precisión se ve bastante alterada. Evasión. Lo activaremos con la tecla Shift izquierda y es una habilidad para escapar en el momento oportuno del enemigo. Aunque como hemos mencionado al inicio McCree no tiene una movilidad alta esta habilidad le ayudará a salir de más de un apuro. Además al utilizar evasión recargaremos nuestro pacificador. Granada cegadora. Hay un enemigo como Tracer que por su movilidad nos incordia o cualquier enemigo que va detrás nuestra para acabar con nosotros. No hay ningún problema. Con la E podemos lanzar una granada cegadora el cual quedará al enemigo aturdido un par de segundos muy valiosos para acabar con él o para parar una habilidad potente que esté realizando. Sin perdón. La habilidad elite de nuestro héroe. Lo activaremos con la Q cuando la tengamos disponible para ser utilizada. McCree se tomará unos segundos para apuntar a sus enemigos que estén dentro de su campo de visión y acabar con ellos. La duración de esta habilidad dependerá de cuánta vida tengan. Cuanta menos vida posean los enemigos en ese momento menos tardará en realizarla y acabar con sus vidas al instante. Una vez vista las habilidades de nuestro héroe debemos hacer énfasis en la gran cantidad de daño que realiza McCree. El enemigo tendrá que estar muy pendiente de él ya que si realiza satisfactoriamente su habilidad elite varias veces será su fin. Para ello McCree tiene un punto débil bastante importante. Cuando empiece a realizar su habilidad sin perdón no se moverá y será un blanco fácil para sus enemigos. Hay que aprovechar en ese momento o bien para acabar con él o para realizar sobre él cualquier habilidad que logre incapacitar su habilidad elite. Como por ejemplo una granada cegadora o cualquier stun. Y hasta aquí el repaso de uno de los héroes que nos encontraremos en Overwatch. Espero que os sirva esta vídeo guía y que os haya gustado. Si es así recordad darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades y recordar que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestro fansite oficial www.bladwatch.es. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao chicos.